¿Qué pasa con Gerardo García Marroquín, cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila, fue retirado de la lista al cargo de magistrado electoral en Oaxaca, y su lugar fue ocupado por Elizabeth Bautista Velasco? Previo a la votación de magistrados, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, solicitó retirar el nombre para ocupar dicha vacante, por considerar que existe un conflicto de interés por ser esposo de su hermana María del Refugio Monreal Ávila. Yo les quiero pedir al PRI y al Partido Verde puedan retirar el nombre porque no sería ético aceptarlo, si no se hiciera yo no votaré. ¿Qué pasa con Gerardo García Marroquín? También cuenta con los requisitos, y el perfil idóneo para ocupar el cargo de magistrado electoral en Oaxaca. Señalaron que el proceso de selección fue transparente, y apegado a los lineamientos que se establecen en el trabajo de las comisiones. De esta manera, el Senado designó a 15 magistradas, y magistrados del órgano jurisdiccional electoral de Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Martí Batre señaló que los candidatos, y candidatas reúnen la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, por lo que declara que ellos, y ellas han sido electos como magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral. En el caso de Coahuila, la propuesta de Alejandro González Estrada no alcanzó las dos terceras partes, por lo cual no se considera electo como magistrado, y se devuelve a la Junta de Coordinación Política. El presidente del Senado instruyó comunicar la elección al titular del Poder Ejecutivo Federal, al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los titulares de los poderes, de cada una de las dos entidades federativas, así como a los presidentes de los organismos locales en materia electoral de las mismas entidades. Además, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al presidente del Instituto Nacional Electoral. La presidencia del Senado de la República convocará a las magistradas, y magistrados electos para que acudan ante el PENO a rendir protesta constitucional, en la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal!